¡Pasa! ¡Venga, pasa! ¡Vamos! ¡Pasa! ¡10-01! ¡Sí! ¡20-51! Hoy estamos con el saneamiento del lote de cobradiezmos, toro indultado un 13 de abril de 2016 en la Real Maestranza de Sevilla por Manuel Escribano. Hemos hecho el lote en dos tandas. Esta es la primera tanda de vacas que se van a sanear. Los becerros los dejamos apartados por otro lado. Aquí ha quedado un becerro solo, que lo hemos dejado para que no le pegaran las vacas. Los demás los vamos a dejar aquí con los bueyes y las vacas van a ir pasando a la manga de saneamiento. Estos animales son bravos desde que nacen y, como veis, pues tienen ese instinto de arrancarse. Cierro ya. 55-18. 55-18, perdona. 55-18. 25-18. Leta de la mano. Bueno, está la veterinaria haciendo las pruebas que corresponden para ver que los animales no tengan ninguna enfermedad. Hoy no hay que sangrar, así que la cosa va más rápido. Y como veis, por el número de crotal se controla el número de la vaca. Si alguna le faltara un crotal, habría que volver a ponérselo. 70 o 60? 6, 2, 7, 4. Sí, 61, 62. Vale. 41, 76. Y 88, 20. 20. Víctorino va tomando sus notas, apuntando los números que se van saneando, los números de vacas para tener muy controlado que se hayan hecho todos los animales de esta camada. 18, 67. Más. 0, 9, 15. Sí. 88, 66. 62, 35. 62, 35. Estas dos están. 88, 66. 62, 35. 62, 35. 62, 36. 62, 36. 62, 36. 62, 36. 62, 36. 62, 36. 63, 36. 63, 36. 64, 36. 64, 36. 64, 36. 64, 36. 64, 36. 64, 36. 64, 36. 64, 36. 64, 36. 64, 36. 64, 36. 64, 36. ¡Echo a la vaca! ¡Vamos! 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 ¿Qué quieres? ¡Vamos! 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 Espérate, ¿quieres que me atrevo? ¡Vamos! Tendríamos que dejar esto colocado porque luego viene el toro, Feli que tendríamos que dejar esto colocado que viene el toro ¡Vamos! ¡Vamos! Como bien ha dicho el ganadero victorino todos los becerros que estáis viendo hoy son los hijos de Cobra Diezmos por los que tantos nos preguntáis ¡Vamos! 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 ¡Entra para acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entra para acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cierra! ¿Cuántos son? ¿Cuatro? En esta segunda tanda ya está el toro. Lo vamos a ver ahora mismo. Ahí está. El becerro. Como veis el toro está nervioso porque le han movido del cercado para venir al saneamiento a los corrales, entonces está repartiendo leña a todo el que encuentra por el medio. ¡Joder! Pobre becerro. Y bueno, pues acaba de lanzar un becerro por el aire. Y bueno, pues acaba de lanzar un becerro. Como siempre nos preguntáis, pues el toro está muy bien conservado. Vive a cuerpo de rey en el campo, tiene un lote de 45 vacas y sigue teniendo muy buenas condiciones físicas. Es ahora mismo pues la joya de la ganadería. Hay un becerro que está tirado en el suelo, papá. Y bueno, pues el becerro parece, como ha dicho el ganadero, que se está haciendo el muerto. Y al parecer revive porque se le acerca el toro. En cuanto ha visto al toro, se ha levantado y ha dejado de hacerse el muerto. Habla allí, Miriam. ¿Dónde? ¡Los ojos y cogemos con cuidado! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Hasta pronto! ¡Vamos a ver! Ya están echando los bueyes porque ahora mismo van a meter ya el lote a sanear y a cobradiezmos también porque cuando se les sanea hasta que son herales y después ya cuando han sido lidiados, indultados y vuelven al campo a partir de los seis años se los vuelve a sanear es decir, se sanea los sementales a partir de seis años y a todos los toros que que superen la edad de cinco años nuevamente Bueno, pues aquí están nuestros famosos bueyes de Blanca Cacereña por lo que tanto nos preguntáis es una raza en peligro de extinción de aquí de la zona de Cáceres, de Extremadura que queremos recuperar está en peligro de extinción además bueno, pues nuestros productos de la tienda como el vino y el aceite también son productos extremeños porque es donde tenemos la finca y creemos que Extremadura es una zona llena de riquezas que no son muy conocidas los usos que los atendemos de esta marinada de la zona de Okежду el vino y abuelo este gerio aquí en el piloto se sentía relativamente por la tierra que se presentara se presentara ... tiene ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Es aquí, eh! ¡Vamos a dar los puños! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale a la cabeza! ¡Vamos! ¡Vale a la cabeza! ¡Cudakas! ¡Va a matar! ¡El toro! ¡Wiiing! ¡El toro no! ¡Abre, abre! ¡Abre! ¡Abre! Venga Anda, qué tonto Venga, vamos, cobradiemos Bueno, déjala ahí Pues ahí donde lo veis, cobradiemos ya tiene casi 10 años Un toro lo máximo que ha vivido en la ganadería son 15 años Mueren de viejos una vez indultados Y bueno, pues es la joya de la corona Es ahora mismo la joya de la ganadería Lo máximo que ha llegado a vivir un toro indultado en la ganadería son 15 años Y pues como veis, para tener 10 años está en óptimas condiciones Es un toro que aún estando cubriendo no pierde Y eso que decís a algunos de que ya tiene cara de viejito Pues ya os vale Y bueno, las vacas pueden llegar a vivir unos 23 años, casi 25 años Son más longevas que los toros Vamos, pasa Venga, pasa Vamos Pasa 10-01 20-51 29-59 Cobra, pasa Cobra, pasa Cobra, pasa, ven Venga Venga, pasa Vamos, pasa Vamos Venga Cobra, pasa Tengo aquí los hueyes Tengo aquí los hueyes Venga Míjole Cobra Míjole Cobra 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 Cualic Corsa Cuadro Cumin Cjud C橋 C Modern Bueno, pues ahí tenemos al toro listo para sanearse. Ya están pidiendo el número de crotal y ahora mismo se le van a realizar las pruebas sanitarias anuales para comprobar que el toro está en óptimas condiciones de salud. Bueno, pues haciendo honor a su nombre, ¿a quién es? El toro ha humillado nada más que le han echado el trapo. Y su descendencia pues sigue la misma línea. La verdad que los becerros son muy parecidos a él. Gracias. 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 Gracias.